Chicas, espero que estén muy bien. Yo creo que es el mejor momento de poder engreírnos y darle a nuestro cabello el cuidado que se merece y que siempre nos gustaría darle. Es por eso que con mis amigos de Totus hemos hecho una lista de cosas que podemos hacer para darle el mejor cuidado y engreírnos. Algo muy importante es elegir un shampoo que vaya de acuerdo a tu tipo de cabello y les recomiendo que vayan cambiándolo cada cierto tiempo. Es por eso que justo antes de la cuarentena descubrí este shampoo en barra que me pareció bastante novedoso y que solamente lo encuentro en Totus. Y también viene esta latita para poder llevarlo a donde quieras. Y además es bastante fácil aplicártelo. Solamente con el cabello húmedo tienes que frotarlo de esta manera y listo. Y lo más importante es que es amigable con el medio ambiente. Manténlo hidratado. Y para esto utiliza una mascarilla de cabello como esta cada dos días para que así puedas darle luminosidad, fuerza, brillo y suavidad y restaurar las puntas maltratadas. Olvidémonos de las puntas abiertas y de pensar que cortarnos el cabello es la única solución. Un buen aceite capilar puede ayudarnos a seguir las puntas. ¿Y cómo lo hacemos? Solo tienes que aplicarlo en tu cabello ligeramente húmedo o seco desde el medio hasta las puntas dos veces por semana y listo. Ya sabes hermosa, en casa también podemos cuidar nuestro cabello y resaltar nuestra belleza. Así que si quieres encontrar todos los productos que he utilizado puedes entrar a totus.com